Alianzas con distribuidoras, organizaciones gubernamentales, empresas de iniciativa privada, festivales y medios de comunicación, Árbol Rojo ha logrado exhibir más de 700 películas en más de 2.000 proyecciones, abarcándose de salaire libre, auditorios, teatros y complejos cinematográficos. Desde su creación, en 2018, la Asociación Civil Árbol Rojo se propuso descentralizar la oferta fílmica, tanto nacional como internacional, al sureste mexicano, en donde en muchas ocasiones, por falta de distribución nacional, no es viable acceder a propuestas culturales. De esta manera, el pasado 13 de noviembre, en alianza con el Festival Internacional de Cine de Los Cabos en Cinemex Galerías Mérida, se presentó la nueva cinta Red Rocket del realizador Sam Baker. El largometraje cuenta la historia de un personaje que regresa a su ciudad natal tras años de carrera como estrella porno en Los Ángeles, quien no recibirá una calurosa bienvenida, sin dinero, sin trabajo y después de vivir experiencias no tan gratas. Un encuentro le dará esperanzas para empezar desde cero. El Festival Internacional de Cine de Los Cabos es una plataforma de exhibición, industria y colaboración entre los países de Norteamérica que son México, Estados Unidos y Canadá. Desde hace 10 años, se ha posicionado como uno de los encuentros de eventos de cine más importantes del continente al tener incentivos para la producción de cine en México. Con la exposición de la película Red Rocket, el Festival Internacional de Cine ha forjado la necesidad de priorizar la búsqueda de narrativas frescas y diferentes. Con imágenes e información de Paula Campos, Noticias Teleplay.